¿Estás buscando una solución estética para tu tratamiento de ortodoncia? Tenemos dos opciones para ti. Son los brackets cerámicos y los brackets de zafiro. De ellos vamos a hablar el día de hoy y te voy a estar contando sus características y cómo pueden ayudarte a resolver tu problema dental. Si de pronto tienes un trabajo en el que hablas con el público, debes mostrar demasiado tus dientes, no quieres que se vea en lo absoluto, pero sabes que necesitas un tratamiento de ortodoncia porque tus dientes están torcidos porque tienes una mala mordida, los brackets estéticos son tu mejor opción. Y como te lo contaba en el título del video, tenemos dos opciones de brackets estéticos. Los brackets de cerámica y los brackets de zafiro. Hagamos entonces una comparación entre los dos. Los brackets de cerámica son completamente blancos, a diferencia de los de zafiro que son traslúcidos, son como un tipo vidrio. Se mimetizan con el color de tu diente. Al ser completamente traslúcidos, no se van a notar. Los cerámicos se ven blancos al colocarlos en tu diente porque no toma el color de tu diente. Los primeros arcos o los primeros alambres pueden ir recubiertos de teflón. Es un material también blanco que recubre el alambre, el arco, y no se va a notar. Los alambres más gruesos no los encontramos recubiertos de teflón y por eso esos alambres sí se van a notar con el pasar del tiempo. Como se los he contado en otros videos, debemos hacer una secuencia de alambres para poder modificar la posición de los dientes. Los alambres más gruesos que son los que van ya finalizando tratamiento se van a notar. El cauchito que lleva alrededor este bracket es transparente, por lo tanto tampoco se va a notar. ¿Debes tener algunas precauciones? Sí, porque si comes comidas muy condimentadas estos cauchitos se van a pigmentar y se van a notar de un color amarillento. Por eso la recomendación es no consumir bebidas oscuras ni comidas condimentadas. Cepillarte muy bien tus dientes para evitar que esos cauchitos cambien de color. La otra opción para no utilizar cauchitos es utilizar el mismo bracket cerámico pero con tapa. Estos brackets recuerda que se llaman brackets de autoligado y vamos a estarlos viendo en otro video. Es una excelente opción si no quieres que el cauchito se ponga amarillo. Es importante aclarar que el bracket no cambia de color a un color más amarillento. El que cambia es el cauchito, el elástico que va alrededor del bracket que es el que sostiene el alambre. Estos brackets son completamente redondeados en sus esquinas para que no te lastimen el labio, el cachete y no tengas laceraciones. Estos brackets, al igual que los brackets metálicos, tienen toda la información dentro del bracket. Nos permite eso dar angulación a los dientes, darle inclinación y poder ubicar el diente en una posición adecuada. Al igual que los brackets metálicos, traen unos punticos de colores que nos indican si es un bracket del lado derecho o del lado izquierdo. Porque te debes estar preguntando si son tan traslúcidos, no se notan, cómo hace tu ortodoncista para colocarlos en la boca. Bueno, traen estas marquitas de color que nos indican si es un bracket del lado derecho o del lado izquierdo. También, al igual que los brackets metálicos, los brackets de zafiro y los brackets cerámicos son específicos para cada diente. Cada diente tiene su bracket. Recuerden que del colmillo hacia atrás tienen un gancho o hook, porque de allí nos sostenemos para colocar los elásticos. Estos ganchitos o hook son también de zafiro o de cerámica, respectivamente. Son brackets que cuando te tomas una fotografía, a lo lejos no se notan para nada. Con estos brackets también llegamos a los mismos objetivos de tu tratamiento de ortodoncia metálica. Aunque son un poco más lentos, ya que se genera fricción por el material en el que están compuestos y el roce con el alambre, con el arco. Este tipo de brackets es una excelente opción si se acerca una fecha importante como un matrimonio, un grado, una fiesta de cumpleaños. En fin, algún evento importante en tu vida y lo que buscas es estética. Estos brackets son ideales para ti. Sobre todo en trabajos donde tienes que hablar con el público, mostrar tus dientes, mostrar tu sonrisa. Como las recepcionistas y trabajos de servicio al cliente. Si te encantó este video, recuerda dedito arriba, suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones, seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Jean Artila y no olvides compartirlo con todos tus amigos.